Hola que tal cracks, nuevamente un nuevo video, bienvenidos sean a mi canal, yo soy Bruce Vásquez y vamos a empezar un nuevo video Hola les saluda Bruce Vásquez nuevamente un nuevo video Hoy vamos a hacer algo de video reacción y contestar preguntas sobre el video con más vistas que tengo en mi canal de YouTube Ya sabrán cual video es, el de mi prima, así que vamos a buscarlo por acá Broma, a mi prima grass Ay 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 no nos sale nuestro video, ay acá está, estamos en el top número, ay es otra persona que lo ha subido Ah no soy yo, ya su madre me había asustado Ay pero que idiota Abrimos el video con casi ya medio millón de vistas Bueno más de medio millón de vistas y ya llegamos al millón de vistas cracks Y pues ya todas las personas que han venido a mi Instagram a pedirme el video También voy a hacer otro video respondiendo a todas las personas que diariamente me escriben a mi Instagram Por acá vamos a ir respondiendo a algunos comentarios que tienen muchos likes Digamos muchos likes como por ejemplo este comentario que dice Like si eres menor de 15 años, like para que Dios te perdone Ya de su madre ¿Tú crees que Dios está hueviando? Estás bien pendejo Bien pendejo Este comentario tiene Mil ochocientos siete Likes Dime tu secreto Timmy Turner O sea que todos los, toda la gente que ha visto el video son menores de 15 años Soncha de su madre ¿Qué he hecho con mi vida? Indécil, te crees muy gracioso Bueno en fin, vamos por acá A darle like un corazón Ahí hay un corazón Porque tiene uno de los, uno de los comentarios con más, con más likes Digamos De repente por acá hay otros comentarios también que tienen muchos likes Y no sé, los comentarios realmente son la fregada Vamos a ver que dice ¿Qué? Dice ¿Qué? Le responde ¿Qué estás haciendo a ese chico viendo cosas del mal? ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Tengo cinco y me gusta el no poro Ese día algo cambió dentro del otso Algo se quebró Es fake, igual pelotudo Creo que se dio cuenta, creo que se dio cuenta Oh por Dios Yo en mi anterior video Ya había dicho que este video de acá El de mi broma A mi prima Es un video que yo hice viral Que realmente no es mi prima Yo ya, ya, ya he, ya he dicho ese video Ya he dicho No sé por qué la gente sigue pensando que es mi prima Yo hice ese video viral Para entretener a la gente Y pues lo logré Y ya Y pues Soy sincero con ustedes, cracks Eres un monstruo Tengo diez años, dice, crack ¿Qué estás haciendo con tu vida? Padres, ¿dónde están? ¿Por qué dejan ver a sus hijos esta clase de videos? Pero son mis videos Chale su madre, estoy jodido Andas valiendo, verga Menos mal, dice acá otro comentario Con 308 likes conmigo Y corazón de parte de mí Dice Menos mal de que haría la prima Ja, 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 ja Like Si quieres que Dios te perdone Arrepiéntete Hijo del diablo Pero tiene 308 likes Y tres respuestas Solo carita triste y a la vez Vamos para acá Con uno Un comentario Con 632 likes, cracks El like Si lo estás viendo En el 2020, crack Buen intento, paposo Bueno, crack Este video fue subido A ver, a ver, a ver En el 2019 El 10 de octubre del 2019 Cuando mi canal de YouTube Realmente Este canal de acá Bueno Si tenía suscriptores En realidad el video Este video es resubido En el 2019 Porque el video viral Yo lo hice Fue en el 2018 2018 Si, en el 2018 En el 2018 Fue donde yo hice este video viral En mi canal principal Que es Sin Control Oficial Cuando tenía yo 8000 o 6000 suscriptores Creo en ese canal Actualmente tengo Ya más de 100.000 suscriptores Pero en ese canal Yo comencé haciendo bromas Bromas pesadas Bromas Digamos Subido de todo Mayores de 18 años Bromas así ¿Me entiendes o no? Y pues lo subí ahí También Tuvo una gran Cogida Aparte que Lo cogida Ya de su madre Entienden el tema Como la muevas A mi se me hace Que eres marica Y también Agarró Una gran viralización También Casi un millón de vistas Y pues Por motivos de YouTube Me lo ahorró Me lo tumbó Y me jodí Y pues después Este video fue resumido Por muchos canales Grandes Porque hay varios Youtubers grandes Que han hecho Reacciones a este video Ya seguimos con el siguiente comentario Con 200 likes Un corazón de mi Dice Like Si crees que después Se lo metió Hasta el fondo Acá hay otro comentario Con muchos likes Que es del Del usuario O suscriptor No sé Soy Abad Abad No sé De repente es Arabe De repente Vienes desde Arabe A meter bombas A mi canal Si mete bombas Boom Me caga En fin Vamos a darle un corazón Por acá Tiene 1142 likes Ni yo tengo esos likes Acá en mis videos En fin Dice Like si crees Que son primos Con derecho Bueno Con derecho Derecho Oh yes Mare Derecho de todo De todo lado Los derechos Sin grabar Ah caray Eso si me interesa Otro Que se lo lleva También El puesto Digamos No estamos en puesto Pero digamos Que es uno de los comentarios También Con más likes En mi video Y dan Dice Like Si lo estás viendo A escondidas ¿Por qué Hacen esto? Bueno De repente Porque son jóvenes Tienen 14 15 16 años Sus padres Los ven Y los sacan Su mierda Porque chucha Estás mirando Estos videos En youtube Youtube que recomienda Pero a la firme Ya su madre En fin Sin huevadas 43 comentarios Todos los comentarios Son seguramente Las fregadas Sin huevadas Paulina dice Te reviento El botón de likes Algo que no les he dicho Cracks Es que Todos los días Me llevan mensajes A mi instagram Personal Que te invito A seguirme Brucebazquez Oficial Le va a aparecer Por acá Sígueme Crack Que me dicen Pásame el video De tu prima Y no me van a creer Pero Casi Ponte el 70% Son mujeres Crack Son mujeres Las que me piden El video La segunda parte O sea Son mujeres Enfermas Algo anda mal Mujeres Realmente me piden Videos Que lo que les pase ¿No? Les va a gustar Mi video Hasta algunas Me mandan Su pack En serio Te cambio Mi pack Por tu video Es lo que En mensajes En instagram Acá vamos a leer Otro comentario Con 1304 likes Es de Sara Menos Miedo Mujer Las mujeres Son medias Enfermas Sin huevadas Like Si eres menor Posada Yo no Es que Si entendí La referencia Pero Muchos Seguro Si Pero Bueno Digo Pero Muchos Si Pero Casi Todos Son Menores De edad Seguramente Acá Hay otro Dice Mi primo De 7 años Tiene menos Desenvolvimiento Linguístico Es que Si entendí La referencia Creo Que me voy a cagar Piensas Que no sé Hablar Enferma Pero en esos tiempos Yo era como más dívida No podía hablar Era como que No sé Ahora hablo Como miércoles Ahora Cáigame A ver si puedes Ni cagando Pero en fin Seguimos leyendo comentarios Por acá tenemos otro De 162 Cracks Dice Es del usuario Chandrián Como se diga la bobaja Dice Se nota que la chica Está en plan En plan ayuda Ayuda de qué Pum Mucha de su madre No sé qué chucha Has intentado decirme Con eso Un mensaje Subliminal Como se diga la huevada Pero vamos a sumar En fin Seguimos leyendo comentarios Por acá Al final Si cogieron Miren la miniatura Claro Era mi novia Tuvar Tuvar Te de sumar Ese es un verdadero hombre Del usuario Jack Que dice Entre Entre parientes Más calientes XT Entre su madre En fin Por acá tenemos otro ¿Qué dirá la mamá? ¿Qué mamá? No sé Pregúntenle Acá cielo Dice No digo que son puras Enfermas Mujeres Dice Comienza lo rico Dame like Si quieres hacer En el minuto 9.15 Segundos Son Te de sumar O sea Casi todo el video ¿Qué pedo con las recomendaciones XT? Este güey es norteño Bueno acá voy a aclarar Una cosa Mi nacionalidad Actual Es de Perú Soy Perú Ah no Te de sumar Soy de Perú Vivo acá Y no sé Cuando me vaya Soy peruano Con orgullo Sin huevadas Vente pa' acá Que yo te asalto Soy un ratero más Te de sumar En fin Como les digo Soy peruano Norteño Supuestamente son La parte de México Mayormente en este video Son todos los que han visto Casi la mayoría De público Son mexicanos Entre argentinos Y algunos peruanos Pero este video Mayormente Tuve alcance En México Y toda la gente Piensa que yo soy norteño Norteño Es una parte Creo que De ciudad Alejada De México Y piensan que yo soy México güey Órale 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 Güey Traemelos Traemelos Apaches Yo soy Ringo Y tú eres Ringa Yo te ringo Muchas parelas Huevadas Güey Video tutorial Cómo cogerte a tu prima No te preocupes Causa No te preocupes Muy pronto Yo voy a hacer un video tutorial Cómo cogerte a tu prima Paso 1 Grabar Paso 2 Sacar tu huevada Paso 3 Y te lo sí Saliendo de YouTube Entrando a tu video La crisis La crisis Lo que hace hacer 5 huevadas YouTube no paga Ni miércoles Así que voy a tener que dedicarme Irme a ser Actor No por Muchas amare Imagínate Un maldito escuincle Ahí Soy el nuevo Niño Poyer Muchas amare Voy a desterrarlo Al niño Poyer Para entrar yo El Bruce Poyer Buen niño Cara de pollo Me gustaría ser norteño Así que Un gran saludo Para todos los norteños De los norteños Tengan un gran saludo De parte del Cogedor de primas Yo Muchas amare Si es un desastre A tu prima Dios Pero Perdone Pero No es mi prima Pero ¿Tú crees que me va a tirar A mi prima A mi primo Y enfermo Me castiga Dios Suponte Que me castigue Dios En el cielo Me muere Arriba Tú eres el violador De primas ¿No? Te vas con Satanás Y yo Puta mare Por la hueva Me tiré a mi prima Estoy jodido ¿Qué voy a hacer En el infierno? El diablo Tampoco me va a querer quemar ¿Qué va a decir el diablo? Toma Toma Tu leña Quémate afuera Nadie me va a querer De abajo me va a botar Revive Che de su madre Estoy jodido Huevalas ¿Qué vamos a hacer de repente? Si quieren que haga la segunda parte Respondiendo a más comentarios O leyendo comentarios Comenta abajo Para hacer la segunda parte Yo me despido Yo soy Bruce Vázquez Y esto será Hasta el próximo video Chao Chao Chao